Hola que tal espero que se encuentren muy bien estoy haciendo la orilla a esta servilleta de la manzana es una orilla bien sencilla fácil de realizar ideal para principiantes vamos a ocupar dos colores con este primer color ya hice la esta vuelta de medios puntos como se hacen los medios puntos facilísimo para quienes no saben vamos a hacer de cuenta que esta es la hebra con la que inicie con la que inicie aquí clavo jalo mi hebra ya que tengo mi hebra junto a las dos hebras y cierro ese es el medio punto con ese que inicie dos cadenas de separación y vuelvo a clavar y vuelvo a hacer el medio punto que es este bueno una vez dicho esto seguimos aquí ya tengo este medio punto hago una dos cadenas de separación clavo y ya llegué a la esquina aquí donde inicié con el medio punto hago una dos cadenas vuelvo a clavar aquí en esta misma en el mismo espacio y cierro es un punto medio punto no más y cierro aquí en las esquinas yo procuro que me quede esta uve bueno ya que la tengo clavada en el mismo espacio de inicio del medio punto cargo mi gancho aquí ya no voy a hacer cadenas voy a clavar en el medio punto de inicio que hace aquí y hago un macizo para que yo siga quedando aquí en medio de la uve ahora aquí subimos con tres cadenas y hacemos dos macizos más uno dos y las tres cadenas son tres macizos hacemos una dos tres cadenas de separación y volvemos a hacer aquí en este mismo espacio de la uve tres macizos uno dos y tres hago tres después de que ya hice este motivo van a hacer tres cadenitas de separación cargo mi gancho dejo un espacio libre dos y en el tercero vuelvo a repetir los tres macizos uno dos y tres las tres cadenitas de separación uno dos tres uno dos y tres vuelvo a hacer las tres cadenitas de separación de motivo a motivo uno dos y tres dejo un espacio dos y en el tercero hago otra vez el motivo y así vamos a terminar esta segunda vuelta con estas tres cadenitas cerramos la segunda vuelta aquí en el primer macizo de este motivo con un punto deslizado cierro hago una cadenita extra y voy a cortar la hebra ya saben que la cadenita extra es para el nudo así nos quedó en las esquinas nos queda en la uve este motivo como un abanico voy a empezar en este motivo con el segundo color lo tomo así jalo mi hebra y hago tres cadenas para sustituir al primer macizo de nueve ya tengo el primero hago ocho más en este mismo espacio dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve macizos hago una cadenita y con medio punto vamos a fijar en las tres cadenas que separan a los motivos aquí vuelvo a hacer una cadenita y repito los nueve los nueve macizos en este espacio ocho y nueve macizos y volvemos a hacer una cadenita de separación fijamos en los en las cadenas que separan a los motivos con medio punto otra vez cadenita y repetir los nueve macizos en cada motivo una cadena medio punto una cadena y nueve macizos hasta terminar tercera vuelta terminada tengo la cadena medio punto una cadena y esta la voy a fijar en el primer motivo de los nueve macizos de abajo hacia arriba en la tercera cadenita con un punto deslizado hago una cadena extra que es el nudo y corto jalamos para que este nudo queda apretado y ya saben que estas hebras las vamos a esconder ahora regresamos al primer color aquí en el primer espacio de macizo y macizo vamos a trabajar fijo mi hebra del primer color las junto y hago tres cadenitas una dos y tres cadenas aquí en los espacios como les dije hago medio punto y vuelvo a repetir tres cadenas una dos tres fijo con medio punto entre macizo y macizo y otra vez tres cadenitas tres cadenas medio punto medio punto tres cadenas medio punto una dos tres cadenas entre los espacios de macizo y macizo ahí es donde hago el medio punto tres cadenas y medio punto medio punto tres cadenas entre los espacios de macizo y macizo los medios puntos y ya tengo aquí en el en los macizos los medios puntos aquí vamos a pasarnos a estos espacios donde está el medio punto blanco aquí antes de llegar al medio punto blanco hago medio punto medio punto me paso al siguiente espacio que es este de aquí y otra vez medio punto van a ser dos medios puntos aquí y aquí y acá y acá me paso ahora otra vez a los espacios de los nueve macizos aquí en medio medio punto un punto tres cadenas y así vamos a estar trabajando esta esta última vuelta esta última vuelta y con estos dos últimos medios puntos uno y en el siguiente espacio otro medio punto termino esta vuelta fijamos en el medio punto de inicio de la cuarta vuelta un punto deslizado una cadenita extra que es el nudo y corto jalamos para que ese nudo quede apretado y por último vamos a esconder estas hebras ya escondidas las hebras también la vi planche la servilleta así es como nos quedó esta sencilla rápida y fácil orilla y no por ser fácil y sencilla deja de ser bonita parecen unas medias flores tú la puedes hacer en uno o dos colores espero que sea de tu agrado la lleves a cabo y si te gusta le das al dedín Marta Hernández te da las gracias por ver mis videos y te manda muchos besitos